Ya no puedo contenerme y... ¡Niata! ¡Tai ni pato hoyit! Es que... No sé cómo... Es la hora de confesarles algo muy importante. Porque siento que no puedo aguantar más. Ustedes saben que los rusos somos muy directos. Y si no nos gusta algo, lo decimos en cara y ya. Realmente no me importa si llegaron en los comentarios tipo ¡Ah, esa localingüista! ¡Qué malita! Que siempre anda con los latinos, graba los vídeos en español. Solamente habla de América Latina. No. Me da igual. En este vídeo les quiero explicar por qué odio a los latinos. Y vamos a empezar. El clima. Es lo más que me duele. Ustedes tienen el clima perfecto durante todo el año. Y yo que vivo en Rusia, a mí me toca aguantar nueve meses de frío. ¡Qué lindo! ¿Sí? En Colombia no hay estaciones del año. Medellín. La ciudad de la eterna primavera. Yo ni siquiera me imagino cómo es tener la temperatura igual durante todo el año. Claro, no deben ponerse mil chiquetas la mayoría de su tiempo. El idioma. Hay tanta variedad de los acentos que me rompen la cabeza, literalmente. Aparte, cada país de América Latina tiene mil acentos regionales. Y yo que entiendo solamente el español neutral. Los latinos solamente dañan mi español. Les explico. Es que mi acento ahora es una mezcla perfecta de todos los latinos con quienes salgo. La idea era hablar con cada nacionalidad con su acento. Con mexicanos en español mexicano, con argentinos en argentino, con peruanos en peruano y así. Pero el dilema es que siempre andamos juntos y no puedo elegir la variante correcta. ¿Y saben qué es lo más feo? Es que los colombianos piensan que tengo el acento en mexicano. Los mexicanos que tengo el acento colombiano. Y los argentinos simplemente se burlan de mi R. Es que soy rusa y pronuncio la R muy fuerte. ¿Qué es lo más feo? Un día hablé con un chico ecuatoriano y sin darse cuenta me dijo es que me faltan los mejores productos de Ecuador. Y yo me quedé así como... Gracias, gracias. Yo los odio porque ustedes tienen los mejores productos, las frutas y verduras todo el año. Fresco y barato. Y a mí me gustan las sandías y los mielones y yo los como solamente dos meses al año. Las latinas son súper lindas. Tienen el cuerpo perfecto. No, sí, claro. Entiendo que hay mujeres muy lindas en todo el mundo y las rosas también son muy guapas. Pero las colombianas, las venezolanas son las mujeres más bellas del mundo. Pero del mundo. Los latinos siempre llegan tarde. Para los rusos es un choque cultural. Los rusos son muy puntuales. Si digo, nos encontramos a las seis, entonces nos encontramos a las seis. Y no, a las siete y media. Ya, ya me comentaron eso, que los latinos viven en la hora latina. Yo la verdad no soy tan puntual, pero me toca esperar aún más a mis amigos latinos. ¿Son tortugas o qué? Explícame por favor en qué tardan tanto tiempo. ¿En arreglarse? Los latinos son demasiado amables. Como demasiado. Siempre sonríen. Si ven a una persona de Rusia sonriendo en la calle, ya. Latino detected. Esa sobredosis de amabilidad me enoja. Ustedes no saben decir no. Si amiga claro te mando las fotos, si amiga claro salimos mañana, si amiga te llamo, no. Eso no significa nada. No es tan complicado adivinar dónde están las playas más lindas del mundo. Ustedes tienen las playas, la flor y fauna increíble. Ecuador. Ecuador es un país más chiquito de América Latina, pero que tiene todo. Tiene Islas Galápagos. Por Dios, Islas Galápagos. No, entiendo. En Rusia también tenemos cosas muy lindas, pero Islas Galápagos. Y sí, creo que era todo para este video. Espero que les haya divertido y por favor, no lo tomen en serio. Ustedes saben que a mí me encanta América Latina y siempre ando contando a todos los rusos solo lo bueno de sus países. Con este video me gustaría hacerles más de mente abierta y mostrarles que somos diferentes. Sí, los latinos llegan tarde y los rusos no sonríen, pero no significa que somos malos, ¿verdad? Así que si les gustó este video, no olviden regalarme like y pulsar el botoncito rojo que dice suscribirse. Además, comentan por favor cuál punto les pareció el más divertido. Y como siempre, les mando mil abrazos, son besos de gigante desde mi Rusia linda y fría, porque me toca aguantar el invierno dos meses más. Muchas gracias por verme y nos vemos muy pronto en mi próximo video.